Oigalo, 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 quizás, quizás dentro del, dentro de un año, ya no estemos acá como estamos ahora Voy a ver que vienes en un carro del año, que vienes casado, que Sandra viene con un bebé Que alguien me trae una sorpresa, Rabenomero, usted soltó una palabra Y mire, viajé a Europa Hay algunos de ustedes que ni han montado en avión, y este año van a montar en avión Y en primera clase, como a mí en un aeropuerto, yo llegué a Corroncho la primera vez que iba para Nueva York Porque yo era predicador intermunicipal Y salí por primera vez a Nueva York, y estaba en el aeropuerto El Dorado todo asustado Usted sabe el tucuteño por primera vez que va a Nueva York, imagínense, a todo mundo le había dicho que iba para Nueva York ¡A todo mundo! Y estaba yo sentado en el aeropuerto El Dorado Y dicen, señor Raúl Vargas, yo dije, ay, me agarraron con droga, ya me van a... Lo necesitamos Usted sabe que aquí en Colombia, uno no sabe Y yo me asusté, ¿y qué pasó? ¿Usted es el señor Raúl Vargas? Y yo dije, sí, para la gloria de Dios Sí, porque yo era bien girado, era evangélico, pero era bien jíbaro Sí, para la gloria de nuestro señor Jesucristo Así fue cuando me dieron la visa, dijo el consul ¿Usted qué va a hacer a los Estados Unidos? Hoy yo no diría eso A predicar la palabra de nuestro señor Jesucristo Le dije al consul, dijo, venga por la visa a las tres Hoy ya uno no puede decir eso porque no se la dan Aló, y si va a Marruecos, lo matan Pero yo era bien jíbaro, yo Sí, sí Ajá, ¿y qué pasó? Dice, usted ha sido seleccionado, le dije, ¿para qué? Dijo, usted va en primera clase Le dije, ¿eso qué es? Muestra su boleto y me pasaron a la E1 Y yo entré al avión así No, una vez que yo entré en el avión Bien corroncho y me senté en los primeros asientos Y después la zafata dijo, ¿usted va en primera clase? Me dijo, no, 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 usted no le corresponde, aquí es para atrás Así cuando uno empieza a viajar, uno no sabe nada Bien corroncho Y yo entré con ellos, yo dije, ¿qué habrán hecho conmigo? O sea, ¿qué? Cuando entré al Boeing 747 de Avianca Bogotá, Nueva York Y me tocó en una silla que yo me senté y parecía un colchón Y llegó una señorita y me dijo, Señor, ¿qué le provoca comer? Yo dije, pues lo que haya Porque yo comía puerco, de todo comía yo, pues lo que haya Yo que iba a saber que Acaso yo era gourmet, un tipo sin Predicaba la palabra, Cristo viene a su nombre, gloria Y los demonios alían, el único que sabía yo Y después me trajeron Señor, ¿usted quiere caviar? Yo le dije, pues sí Pues yo no sabe que era eso Y cuando destapo una cosa negra ahí con huevos Y yo dije, esto huele como a pescado, señorita ¿Esto qué es? Bien corroncho, brother Corroncho, pero bien corroncho Bien jíbaro Dijo, Señor, eso es caviar Caviar Le provoca vino y yo le dije, no vino, no tomo Reprendo al diablo Y arrancó el avión Y me dijo el Espíritu Santo ¿Tú sabes dónde vas? Yo dije, en primera clase Y arrancó el seyumbo así A Nueva York Primera vez a Nueva York Y yo predicando en Ragunval Y en Guaymaral ¿No? Y el Espíritu Santo me dice ¿Te acuerdas cuando te entregaste Que yo te dije que te iba a llevar a las naciones? Y empecé a llorar arriba Y me dijo, esto para que te des cuenta Que todo lo que te he hablado Te lo voy a hacer cumplir Porque me ha buscado Mira Ahora cargo la tarjeta Elite Me conocen en los aeropuertos Hasta los perros de la policía Me dicen, wow, wow, Rabino Los policías me oyen en la radio Ustedes, Rabino, siga, siga Rabino Tengo tarjeta Elite Premier Me subo, gano millas Tengo boletos gratis Pero, ¿quién fue el que me dio esa honra? Con el diablo no conseguía nada Un balazo Una sobredoce Una embalada por allá En Rumichaca Aló Con el diablo un sida Con el diablo Una muerte prematura Un balazo Pero con el Vida Honra Poder Gloria Bendición Prosperidad Mira Ustedes en el 2014 Van a subirse a cosas Que nunca se habían subido Es más En el 2014 Vamos a ir a Jerusalén ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos se apuntan Para ese viaje? Yo no sé Por qué estoy hablando De esto Después Pasados 14 años Subió otra vez A Jerusalén Con Bernabé Llevando también Conmigo a Tito ¿Cuántos van a subir Conmigo? ¿Cuántos Tito Van a ir conmigo A las naciones? ¿Cuántos van a ir Conmigo a Argentina? ¿Cuántos van a ir Conmigo a la India? ¿Cuántos van a ir Conmigo a Japón? ¿Cuántos conmigo Van a ir a España? Esto se va A extender Por todo El mundo 14 Años de conquista Años de bendición Porque hay Revelación Pero subí Según Una Revelación ¿Por qué subió Pablo? Porque recibió Una que Tú sabes Que es una revelación Una locura Yo todo lo que he hecho Es por fe Cuando me fui Para Japón Fue por fe Usted no sabe Que yo estuve En Japón Predicando ¿Quieres que le cuente Y aquí termino? Diga conmigo Subí a Jerusalén Por revelación ¿Cuándo subió? 14 años Después de 14 A los 14 años Y dice la palabra Dice la palabra No Yo estaba en Queens En New York En uno de esos viajes Y había una niña Que trabajaba en Taco Bell ¿Ustedes saben que es Taco Bell? ¿Verdad? ¿Ustedes han comido Taco Bell? Los Tacos Taco Bell Como McDonald's Una cosa así Y había una niña Guatemalteca Que yo estaba tirando Una palabra Y pasó adelante Y yo le dije ¿Quién quiere recibir Una opción? ¿Quién quiere recibir Un toque? ¿Quién quiere recibir Un milagro económico? Y pasó ella Llorando Y le lancé Una palabra Y le dije Hoy se termina Tu pobreza Tu miseria Hoy el eterno Te levanta Yo no sabía Que ella era azafata Que estaba haciendo El curso para azafata Ella trabajaba Medio tiempo En Taco Bell Y estaba buscando Por ahí chamba Otra chamba Porque el hispano Le toca así Le solté la palabra Se fue en lágrimas Como en esta noche Algunos se van a ir Con una palabra Con una revelación Hoy el mundo Te va a revelar Tu futuro El eterno Te va a revelar El futuro profético Que tiene contigo Porque dice la palabra Porque los pensamientos Que tengo Acerca de ti Son pensamientos De bien Y no de mal Y pasó Claudia se llama Claudia Bueno A los cuatro meses Me llama Me dice Hola Pastor Raúl Vargas Supe que estaba En Nueva York Que bendición Usted se acuerda De mi Yo le dije ¿Quién eres tú? Dijo Yo soy Claudia Usted me dio Una palabra Hace cuatro meses Y resulta Que yo fui A una entrevista Y me aprobaron Para irme A estudiar De auxiliar De vuelo Y le dicen En sobrecargo Auxiliar de vuelo Azafata Y me llevaron A Chicago De un aire Una de las compañías Más grandes Y aprobé Y soy azafata Y ya estoy volando Internacionalmente Gracias a esa palabra Que usted me dio Oiga ¿Sabe qué dijo La muchacha? Mira ahí viene El bombazo Dijo Y en agradecimiento Yo quiero Que usted me diga Donde quiere ir Usted Y yo le regalo El boleto Yo estaba En Nueva York Y me dice El Espíritu Santo Dile que Japón Japón Dijo Listo Mañana lo tiene En primera clase Yo le digo Pero yo no voy solo Yo tengo que ir Con Tito Con alguien Con Bernabé Con alguien Que me acompañe ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Y había un paisa Que andaba conmigo Y lo llamé A New Jersey Lucho ¿Te quieres ir Pasado mañana Para Japón? Vamos Hombre Y yo pensé Que era mentira Dile aquí está Tu boleto Y llegamos Al aeropuerto John F. Kennedy En primera clase En un jumbo Rumbo a Japón Y este guaymaraleño En Japón ¿Cuántos aplauden En el nombre El Eterno? ¿Sabes qué hacía yo Cuando estaba niño En Ocaña? Yo soy Yo soy nacido En convención En la casa Sagón número 15 Y criado en Tacaloa Le robaba Los burros A los campesinos Porque mi esposa Mi mamá Tenía un restaurante Que vendía Tres brincos Y bolegancho Y todo eso Y mientras Los campesinos Estaban ahí Yo les robaba A los burros Y yo me acuerdo Que tenía El primo mío César Y nos quedábamos Tirados en el suelo Mirando las avionetas Y le decía Primo ¿Cuándo será Que vamos a montarnos En una avioneta De esas? Le decía Primo Ay primo Soñar no cuesta nada ¿Qué iba a saber yo? Que iba a estar en Japón ¿Aló? 2014 Va a haber sorpresas Para ti Por lo menos Vas a ir a Panamá Por lo menos Vas a ir a Panamá ¿Cuántos aplauden En el nombre del eterno? Apláudalo Apláudalo Póngase de pie Apláudalo Apláudalo Apláudalo